No quiero dar mucha introducción a este video porque en realidad nos espera una larga lista de los tatuajes de Nicky Jam y su significado. Solo los quiero invitar a que dejen su like y se suscriban al canal para más contenido de reggaetón y trap en español. Empecemos con su rostro. En él tiene hasta el momento 5 tatuajes pequeños con un significado muy importante. Al costado izquierdo se encuentran 3 puntos que si se unen forman un triángulo. A este tatuaje se le conoce popularmente como mi vida loca, una frase que se utiliza en la calle como símbolo de vida en las pandillas. Ya todos sabemos el recorrido que tuvo Nicky Jam y por ser parte importante, para mal o para bien, ahora lleva este recuerdo en su rostro. En la sien tiene tatuada una espada corta que representa el honor, la lealtad y el poder. Es un símbolo que también significa que ha tenido batallas personales y que no le teme volver a empuñar el arma para superar sus obstáculos. La palabra vida en inglés está tatuada encima de su ceja izquierda. Miles de significados posibles se pueden obtener de este tatuaje, por lo tanto, no es necesario explicarlo. Encima de su ceja derecha tiene una nota musical, símbolo muy importante para él por su carrera y como esto lo ha ayudado también a superar sus adicciones. Debajo del ojo de ese mismo costado tiene la silueta de un corazón. Relacionamos que está en el mismo lado de la nota por su amor a la música, pero también significa que es lo que le ha servido y le sigue sirviendo como inspiración para muchos de sus temas. Bajamos un poco y vemos el tatuaje que más lo ha caracterizado en su carrera. Un búho que ocupa toda la parte interior de su cuello es símbolo de sabiduría y astucia. Ya hablamos del búho cuando hicimos el análisis de Maluma y sus tatuajes, pero aquí la diferencia son sus alas abiertas. Representa además la libertad y la valentía a la hora de explorar nuevos horizontes. Este tatuaje se lo hizo retomando nuevamente su carrera aquí en Colombia hace más o menos 7 o 8 años. Al costado derecho del cuello, debajo del ala del búho, encontramos el nombre de su hija menor, Alisa. El cariño que siente por sus hijos y ellos por él es único por lo que hemos visto en sus redes sociales. Por eso vamos a ver más de un tatuaje con el nombre de sus retoños. Debajo del búho, y esto solo lo podemos identificar en un par de videos antiguos del cantante boricua, tiene un sol de amanecer. Esto significa esperanza sin nuevas ilusiones. Ya bajamos a sus brazos y empezamos con el derecho. Ustedes saben que hago todo lo posible por encontrar imágenes de calidad, pero fue inviable hallar tan siquiera una del tatuaje que tiene en ese brazo en la parte exterior. Son algo así como unas letras chinas. Un brazalete tribal se encuentra debajo del tatuaje anterior, y en realidad no tiene un significado importante, pero sí gran valor porque fue el primero. Se lo hizo cuando tenía apenas 15 años. Hay un párrafo en la parte interior de ese mismo brazo que dice, Los tiempos duros no duran. Las personas duras, sí. Yo vivo mi vida como si mañana fuera a morirme. Dios conmigo y yo con él, ¿quién contra mí? Siguiendo con la parte exterior, tenemos dos tatuajes religiosos que también demuestran la fe que mueve a este artista. Una cruz con una paloma blanca en su interior representa la paz y la compañía de Dios. Y complementando este último significado, tiene una frase al lado que cita, Cristo te ama. Un reloj que parece que marca las 12.50 es el tatuaje con el que continuamos a su antebrazo derecho. Cuando de la hora que marcan estos tatuajes se trata, es muy difícil sacar una deducción de qué significado tiene. A veces son fechas especiales, números que tienen que ver con la dirección de alguna calle, en fin. Se ve una persona subiendo unas escaleras que se conectan con el tatuaje anterior. Se supone que esa persona es Nicky Jan por la posición de la gorra. Además, el significado de este tatuaje siempre habla del camino hacia el éxito, lo arduo, inclinado y largo que puede llegar a ser. Algo que Nicky seguirá utilizando para recordar de dónde viene y para dónde va. La silueta de estas tres cosas espaciales. A ciencia cierta no podemos saber que argumento tienen, pero rompen con el estilo de todos sus tatuajes. Sí, hay muchos tatuajes de Nicky Jan que son súper ocultos y que nunca ha hablado de ellos. Incluso ni ha publicado muchas fotos donde los luzca, por eso la hipótesis para este tatuaje es que sea una fecha especial, quizá el día de nacimiento de alguno de sus hijos. Este también se incluye en ese grupo de tatuajes difíciles de identificar. Parece una leyenda o un versículo de la Biblia. Lo que les diga sobre este es mentira, pero a simple vista es lo que parece por el estilo arrugado del pergamino y el tipo de letra. También hablamos de este en alguna de las dos partes de los tatuajes de J Balvin. Tienen muchos significados, pero los tres principales son el poder, la ferocidad y la velocidad con la que se ejecutan las acciones. Este tatuaje es un cover-up de unas letras que tenía anteriormente. Logré identificar un pequeño tatuaje de una K de picas. No estoy seguro si tendrá los otros símbolos de las cartas de póker, pero solo este determina suerte. En su muñeca derecha se hizo un tatuaje en forma de pulsera. Es curioso porque aparentemente fue hecho en medio de la grabación del video de En la cama, junto a Ari Yankee. Se supone que el máximo líder también se estaba tatuando algo, pero es casi imposible que nos demos por enterados por la cantidad de tatuajes que tiene ahora. También tiene un símbolo japonés en el centro que significa guerrero. Tiene tatuado en la parte superior externa de las manos su nombre artístico en letra cursiva. En la derecha, Niki y en la izquierda, Yam. En su mano derecha más de estas simbologías que representan su pasión por el reggaetón y la música en general. Una nota musical en cada uno de sus dedos exceptuando el pulgar, todos debajo de los nudillos. Y como en su rostro, la música se complementa con amor. En su otra mano, la palabra love de la misma forma que el tatuaje anterior. Empezando ahora con su antebrazo izquierdo, tiene también su logo, una N y una J que aún no ha cambiado y sigue siendo su marca desde que retomó. En la parte exterior tiene muy grande el nombre de su hija mayor, Yarimar. Y justo al lado, nuevamente una cruz, pero mucho más grande. Solo los que vimos la serie El Ganador, en Netflix, sabemos todo lo que Niki tuvo que pasar con y por su mamá. Si son fanáticos del género urbano y aún no la han visto, se la recomiendo porque aparte de narrar la historia de Niki Jam, también deja muchas enseñanzas. En fin, en su brazo izquierdo, parte interior, tiene tatuado el rostro de su madre entre la palabra familia y la frase Mamá te amo. Aquí queda bastante claro que es el tatuaje más importante para el cantante. Tiene tatuada la cara de alguna de sus hijas. En una entrevista, Niki dijo que a la abuela de la niña no le gusta ver mucho ese tatuaje. Es un símbolo tribal antiguo de origen puertorriqueño. Si hay alguna persona de PR que esté viendo este video, que por favor nos informe en los comentarios qué significa. Porque traté de investigar su concepto, pero no encontré mucha información. El ojo siempre ha sido un tatuaje con una gran variedad de significados, pero todos muy místicos. Puede determinar la visión hacia el futuro, la sabiduría, la protección, complementándolo con la cruz o incluso la serenidad. En la parte semi interior de su brazo hay una palabra o frase en idioma árabe. De este tampoco tengo la traducción exacta. Es muy extraño ver a Niki Jam sin camiseta, pero en esta imagen de hace ya algún tiempo, podemos identificar el nombre de Luciana, la tierna niña que tuvo con la colombiana Carolina Nieto, que si quieren conocer a la niña los invito a ver el video de los hijos de los reggaetoneros donde también aparece Joe, del cual podemos identificar su nombre justo debajo. Y ya para terminar con su parte superior, nuevamente aparece su nombre en su abdomen. Apuesto a que este casi nadie lo conocía. Y finalizamos con dos tatuajes sin sentido alguno. Un pato Lucas en la canilla derecha que parece burlarse de un enojado Marvin el Marciano, ubicado en la canilla izquierda. Bueno, vale la pena aclarar que estos son todos los tatuajes que conocemos hasta ahora de Niki. Puede tener uno en la cola, pero no lo sabremos, por lo menos por ahora. Espero que les haya gustado mucho el video. Si fue así, agradecería que dejaran su like y se suscribieran al canal si aún no están suscritos. Por último, le quiero mandar un saludo muy especial a Diego Pardo, Hammer DG, Florentina Vargas, Brian Buendía y Sebastián Nieto. Espero su comentario en el teaser de la semana 3 para los saludos de esos videos. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos dentro de poco con más contenido. Chao, chao. ¿Te gusta el pollo tropical, mami? ¿Te gusta el pollo tropical? ¡Suscríbete al canal!